Música Nuevamente te damos la bienvenida a tu canal de tu portal de salud, en esta ocasión aprende a extraer y prevenir puntos negros en la cara Los puntos negros a menudo suelen aparecer principalmente en la nariz y muy de vez en cuando en los pómulos Suelen dar un aspecto no muy agradable, por cierto esta condición aparece durante la adolescencia Principalmente es producido por acumulación de grasa y células muertas de la piel A su vez todas estas impurezas tapan los poros y es allí donde surgen los puntos negros o espinillas Todo el mundo está expuesto a tener en algún momento puntos negros, pero lo importante aquí es cuidar nuestra higiene en general Por ello aquí te muestro algunos consejos efectivos para eliminar los puntos negros 1. Como punto principal, siempre lavar tu rostro 3 veces al día Eso para eliminar cualquier impureza y sebo que produce nuestro rostro Y ante todo siempre llevar pañuelos o toallitas Kleenex absorbentes en todo momento Entre más seco tu rostro los puntos negros y granos estarán controlados 2. Este es de los más sencillos, solo calentar agua por unos minutos, que esté tibia y levemente caliente Después remojar algunas toallas o telas pequeñas y póntala unos 30 segundos en tu rostro Hazlo 4 o 5 veces, posteriormente necesitaremos 3 cucharaditas de leche y una cucharadita de limón Mezclas y calientas levemente Humedece un algodón con esta mezcla y lo pones en tu rostro Déjalo por 25 minutos y listo Enjuagar tu rostro con agua tibia Ojo que durante los 25 minutos permanezca húmedo tu cara con esta mezcla 3. Otro remedio muy popular para eliminar los puntos negros Es humedecer con agua tibia tu rostro por 4 minutos Esto para abrir los poros Después agregar una crema a base de yogur natural, cilantro y pepino Para hacerla añade 2 cucharaditas de yogur natural en la licuadora Media cucharadita de perejil picado y unas 5 rodajas de pepino Mezclar por unos segundos y ponla en tu rostro Déjalo por unos 30 minutos y al final lavas tu cara con agua tibia Realízalo 2 o 3 veces a la semana 4. La última y la más sencilla Con el solo hecho de calentar media taza de agua y agrégale sal y listo Mezclar por unos segundos Espera a que entibie y lava todos los días con esta agua tu rostro Ayudará enormemente a que los puntos negros no parezcan en tu cara o nariz El agua con sal elimina todo rastro de cebo en tu cara La mantienes seca y protege unas horas tu rostro del polvo Y agentes externos que nos pueden provocar el taponamiento de los poros Estos videos están hechos para fines informativos Y antes de intentar algún remedio consultarlo con un experto en la materia Por último te pediría solo 3 cosas 1. Para enterarte de nuevos videos de manera rápida Tan solo logueate activando la campanita y clic en la casilla Gracias No olvides visitar mis redes sociales en la descripción del video se encuentran También agradecerías estar dentro de tus posibilidades Que me apoyaras con una donación para crear contenido de manera más regular 2. Si te gustó el video compártelo en tu red social favorita Si tienes dudas deja tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar 3. Por último te agradecería que te suscribieras a nuestro canal para enterarte de nuevos videos Y no olvides visitar los videos relacionados Por tu atención gracias 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 Gracias